Muy buenas a todos, ¿cómo andan querida comunidad? Bienvenidos a otro nuevo gran vídeo. En esta oportunidad vamos a presentarles un vídeo con técnica de balayage, pero esta vez vamos a implementar un formato diferente. Vamos a implementar un formato de coletas, así se le llama. Esto básicamente consta en lo siguiente, trazar dos líneas desde cúspide oreja a oreja y desde la cúspide hasta la nuca baja. En formato de un más, digamos una cruz, y de esta manera hacer secciones elevando el cabello con pequeñas gomitas elásticas para generar justamente el ángulo de desfasaje y caída del cabello a la hora de generar el efecto de luz. Esto es muy práctico sobre todo para aquellos efectos de retoque en cabellos oscuros. Con esta técnica no vamos a obtener un nivel de aclaración muy alto, ya que tiene que estar al aire libre, con lo cual va a tener muchísima exposición con el oxígeno, con lo cual no va a aclarar demasiado. Pero sí nos sirve mucho para aquellas bases naturales oscuras donde queremos generar un efecto de luz con transiciones suaves y sobre todo con colores que no tengan mucha variante en las tonalidades. Es decir, que si de una base 4 lo queremos llamar un 6, o de una base 5 lo queremos llamar un 7, va a ser excelente esta técnica porque nos va a permitir elevar esos dos niveles de color que buscamos con una técnica muy práctica ya que no vamos a tener que cargar el cabello, no vamos a tener que generar divisiones horizontales y tampoco entretejer las mechas porque el mismo efecto de elevación tal cual como funciona en un corte de cabello va a generar ese ángulo de elevación, el mismo desfasaje y de caída de color que van a ver. Por favor quédense al final del video, esta información es muy muy importante, esta técnica sobre todo aparte de ser práctica y eficiente, les va a permitir generar efectos casi sin margen de error. El único objetivo aparte de generar este efecto de luz como premisa, es tener en cuenta y en claro que el depósito del color, del decolorante en este caso, no sea demasiado en el principio digamos donde empieza la coleta para justamente no generar una mancha y de ahí para abajo ir depositando más producto. Lo van a ver en el video del paso a paso como se aplica el decolorante. Trabajamos con un volumen bajo como siempre, así que bueno, por favor quédense que esto es muy muy importante y muy relevante para poder aplicarlo en el salón. Les voy a pedir por favor que se suscriban a nuestro canal y que en la descripción del video bajen y se fijen debajo del título que van a obtener los enlaces de nuestro Instagram, de nuestro grupo de Facebook donde somos casi 7000 personas y el enlace del grupo de WhatsApp para poder ingresar al grupo. Todo esto es gratuito, les sirve para que llegue toda la data que vamos subiendo semana a semana aparte de la información que subimos aquí a YouTube. Sin más preámbulos los dejo con este gran video. Adelante. Muy buenas queridos colegas, ¿cómo están? Bueno, aquí podemos ver, tenemos una base natural 4, 4 y medio aproximadamente. Tiene una leve matiz por la luz, pero básicamente la base es 4. Ahí lo acercamos para que se vea bien. También tiene unos pequeños sectores donde hay canas, muy muy poquito. Técnicamente podemos contar hasta con una mano la cantidad de canas que tiene, con lo cual es muy ínfimo. Lo que queremos hacer justamente aquí es hacer un efecto de aclaración sobre esa base natural con una técnica de transparencia en efecto de color, pero con una técnica diferente. Una técnica llamada técnica de coletas. Esto implica generar divisiones del sector desde la, digamos, la nuca baja, ¿no? hasta el sector del hueso occipital, dividiendo justamente esa sección y haciendo, como nosotros coloquialmente llamamos, una colita, ¿sí? Que vamos a ejercer bastante presión para mantenerla firme y después abrirla así de esa manera para llevarla bien hasta los crecimientos y poder obtener mayor trazo de aclaración en la integridad de la mecha. Luego dividimos a la mitad del hueso occipital hasta la cúspide y volvemos a hacer la misma coleta. Volvemos a abrirlo para llevarlo bien, bien hasta el crecimiento y obtener ese trazo del que tanto hablamos para generar la misma luminosidad en forma homogénea, claramente. Esto lo vamos a repetir en estas secciones, que son estas tres particiones que hacemos en el sector de atrás de la cabeza. Y luego, por último, vamos a separar los sectores laterales, una coleta de cada lado, con la misma elevación. Es muy importante que la elevación de ángulo de esas colitas o coletas, como quieran llamarle, tengan la misma altura para que cuando el efecto del color en transición baje, sea homogéneo y sea uniforme a nivel de transiciones y no me genere justamente ningún tipo de efecto de luz más en un lado, más en el otro o menos en algún sector que en otro, dependiendo de esa ubicación. Por eso es muy importante más o menos elevarlo casi todo al mismo nivel para generar justamente ese efecto de luminosidad que nosotros buscamos. Ahora, bueno, que ya pueden ver este sector, queda bien dividido. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco particiones en las cuales a la misma altura tenemos ese efecto, menos en la parte de nuca baja, claramente por un sector ubicado del mismo cráneo, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar polvo de colorante, uno más dos. Como siempre, el peróxido de hidrógeno de 20 volúmenes, que solemos trabajar para efectos de aclaración. Esto sobre todo no sirve no solamente para mantener la buena textura, sino que también para mantener un control perfecto de la aclaración. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar uno más dos con peróxido de 20 volúmenes, el polvo de colorante, a mano alzada, sin ningún tipo de elemento como banda térmica o papel aluminio? Bueno, técnicamente la diferencia está que mientras mayor exposición al oxígeno tengamos, menos fuerza de compresión y aclaración va a tener. Esto implica que si tuviese una banda térmica prensando el cabello a un papel aluminio que me eleve la temperatura, seguramente el fondo de aclaración me va a revelar o desvelar un formato de aclaración un poquito más arriba que cuando el cabello está expuesto simplemente al oxígeno, como se ve ahora, a pleno aire libre. Esto sirve muchísimo saberlo para justamente generar el tipo de efecto que uno busca. En este caso lo que busco es un efecto de aclaración intermedia. Ya hay que tener en cuenta que lo que tiene en medios y puntas es un fondo leve de aclaración con efecto amarronado. Lo que voy a hacer yo es acentuar más ese fondo justamente para que se vea un poco más claro. Importante lo siguiente, colegas. Yo estoy aplicando de menos a más, donde aplico justo donde comienza la coleta, producto en menor cantidad y deposito mucho más producto en medios y puntas. Esto es para ejercer un efecto de aclaración más profundo de la mitad hacia abajo y que haya muy poco depósito de decolorante en los sectores iniciales donde está esa colita, donde está la gomita elástica. Esto es para justamente mantener un control de desfasaje. Aquí obtenemos dos formas de difuminación. La primera es por la angulación, por este efecto de elevación de ángulo con las gomitas elásticas que nos va a trazar ya un desfasaje de color por la misma caída que va a tener cuando ese cabello baje por esa misma elevación. Y por otro lado el pincelado vertical y la difuminación, miren, que yo hago con los dedos. Ese movimiento es muy importante hacerlo para justamente difuminar el producto hacia arriba y ese excedente de producto que esté en menos cantidad en el sector inicial y que haya más producto de la mitad hacia abajo. Pueden ver que en los sectores donde no hice coletas es en el sector de flequillo donde tenía canas que difuminé un poco a mano alzada. Eso es para elevar un poquito la aclaración. Aquí cortamos las coletas y lo que vamos a hacer es justamente enjuagar bien el cabello. Eliminamos todo el polvo de colorante que tenemos como excedente con ese peróxido. Y una vez que enjuagamos bien el cabello vamos a lavarlo con el shampoo matizador, en este caso Bahía Evans que es nuestra línea. Lo que va a hacer técnicamente es matizar el cabello con sus dos pigmentos que tenemos, en este caso azul, que es el pigmento que va a neutralizar o matizar aquel fondo anaranjado propiamente del 7. Y por otro lado el reflejo violeta que van a utilizar el dorado. Fórmula 7.1 más 10 volúmenes, dejamos actuar 10 minutos y aquí los resultados. Resultados naturales, transiciones muy suaves, ven que no tenemos vetas ni manchas. El efecto realmente es muy óptimo, me generó un nivel de aclaración súper natural. Claramente el 7 tiene connotaciones de visos anaranjados, pero pude neutralizarlas muy muy bien con el 7.1 más esos 10 volúmenes. Les pido por favor que se queden hasta el final del video para dar la devolución técnica de los productos que utilizamos nuevamente para repasarlo, la nomenclatura que se utilizó y justamente la decoloración. Gracias. Bueno, bueno, vieron qué buen resultado. Vieron qué práctico y qué rápido es este método a la hora de generar este efecto de luz. Tengan muy en cuenta que más o menos todo el proceso de principio a final, digamos del material en crudo, sin editar, donde yo aceleré los procesos en cámara rápida para que sea más dinámico el video tutorial, más o menos me llevó unos 45 minutos desde que comencé hasta que terminé. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en ese proceso de decoloración fue muy muy relevante trabajar con un volumen bajo para no generar matices indeseadas y sobre todo muy claro el objetivo final a la hora de matizar. Yo tonalicé, como lo vieron y se los recuerdo, con un 7.1 más 10 volúmenes durante 10 minutos en la pileta. Posterior, obviamente, al lavado que hicimos con el shampoo matizador de Bahía Evans, que es nuestra línea premium, que tiene pigmentos azules y pigmentos violetas. Esto siempre lo remarco porque ciertos sectores donde el cabello tiene visos un poco más claros, más dorados, el shampoo y la crema violeta van a tonalizar ese fondo amarillo o dorado, como quieran llamarlo, y el pigmento azul se va a encargar de generar un efecto de color de antesala para poder neutralizar justamente ese fondo anaranjado. Posterior a eso, preparé el color 7.1 más 10 volúmenes y vieron la tonalización perfecta que quedó, un color frío, con matices levemente cálidas propiamente del 7, pero que genera un efecto muy muy natural y sobre todo sin esa connotación de reflejos cobrizo que aquí en Latinoamérica es tan indeseada. Les voy a pedir, por favor, que se suscriban a nuestro canal y que en los enlaces que tenemos debajo en la descripción se unan al grupo de Facebook, al grupo de WhatsApp y que nos sigan en Instagram para ver toda la información de altísimo valor que tenemos para toda la comunidad. Por favor, denle like a este video, denle me gusta, porque eso nos ayuda a seguir generando contenido de muchísimo valor para toda la comunidad. Mientras más seamos, mejor va a ser, porque nos va a permitir seguir generando en estos tiempos todo ese espacio que nosotros invertimos en tiempo y dedicación para que la educación siga siendo gratuita y libre para toda la comunidad de estilistas, que ya puedo decir de toda Latinoamérica porque nos siguen de muchísimos países. Les agradezco una vez más por su tiempo y bueno, nos vemos muy pronto en el siguiente video. Hasta luego.